Terra Santa Campestre Exclusivo condominio en construcción sector aeropuerto 17 lotes independientes de 2.500 metros cuadrados Vista privilegiada Zona social con un hermoso lago natural Juegos para niños Portería vigilada las 24 horas Vista privilegiada Internas pavimentadas Acueducto Redes eléctricas subterráneas Andén peatonal Múltiples accesos Terra Santa Campestre A sólo 5 minutos del aeropuerto José María Córdoba Terra Santa Campestre Un lugar para construir tus sueños Oriente Antioqueño Paraíso Terrenal Mayores informes 301-261-6299 Y vos, ¿dónde vivís? 水 de la playa Múltiples